¿Sabías qué? Francisco Guerrero Pérez, alias El Chaliquero o El Destripador Mexicano, fue el primer asesino serial registrado en México, actuando entre los años de 1880 y 1888. El Chaliquero fue un femicida, abusador y sádico, cuyos crímenes fueron comparados con los del legendario Jack El Destripador, considerándolo una versión mexicana del mismo. Degollaba, asesinaba y abusaba sexualmente de sus víctimas, y al contrario de lo que puede imaginarse, nunca escondió sus crímenes, por eso la gente no lo denunciaba por temor. La mayoría de sus víctimas eran trabajadoras sexuales, y aunque se le arrestó dos veces, la primera recuperó su libertad por error, y la segunda murió en prisión sin que llegara a cumplirse su sentencia de muerte. ¿Y tú ahí? ¿Sabías algo de esa historia? Me gustaría saber tu opinión. Comenta. Nos vemos en un próximo Shorts, amigos. Chao.